¿Qué tal mis estimados hermanazos y hermanasas? ¿Cómo están? Hoy de rapidísimo quiero enseñar estos Gazelle Adidas Kaiguchi con un rojo espectacular Voy a la cajita, trae esto para colgar la maridita por fuera, el café bueno el tricolio y el distintivo de Gucci en la caja vienen sus hiles de papeles, unas extra lisas y sus cubre polvos trae doble según yo acá está el otro con el branding y aquí está esta joya miren nada más chequense ¿Cuál es la diferencia? pues bueno, los materiales en teoría son de una calidad superior la suela a mí me encanta Gucci Adidas Trefolio hecho en Italia y la lengüeta como una especie ahí plastificada muy bonita pero lo que se lleva las palmas es esta camusita está impresionante como diría el buen sagueño impresionante como la ven ahí también tengo unos doraditos de igual esta misma collab luego dos se los enseño que les pienso a mi gusto de los más bonitos acá hay muchos colores ya están un poquito escasos así es que si los ven pues cómprenlos que bole que bole que bole